este punto del orden del día. Pasamos, por tanto, al cuarto punto del orden del día, que es una solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre las decisiones llevadas a cabo en su departamento desde la asunción de sus responsabilidades, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del reglamento de la Cámara. Tiene la palabra en este momento la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para motivar esta solicitud. Buenos días, gracias, señora presidenta. Muy breve, porque el orden del día de hoy es extenso. Entendemos que tras un año de Gobierno y ante la reta y la de dimisiones de distintos responsables del Servicio Extremeño de Salud en todas y cada una de las áreas que componen el sistema público extremeño, entendemos que es importante que el responsable de recursos humanos venga a informarnos de las decisiones de la política que está llevando a cabo de recursos humanos en el Servicio Extremeño de Salud desde la asunción de responsabilidades en julio del 2023. La reta y la de cargos que dimiten no cesa y, hombre, seguramente algunos no sea por razones personales, que siempre se puede dar y pasa en todos los gobiernos, pero nos parece que hay una falta de comunicación entre los directivos del SES y los servicios centrales de la propia consejería del Servicio Extremeño de Salud y creemos importante, llamamos casi todos los meses al gerente, pero nos parece importante que también miembros de su equipo vengan a contarnos las letras pequeñas de la gestión que están haciendo en estos momentos. Muchas gracias, señora diputada. A continuación podrán intervenir los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, presidenta. Muy breve. Evidentemente estamos de acuerdo con la solicitud de comparecencia. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Nosotros también estamos de acuerdo con esta comparecencia. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Mi grupo parlamentario discrepa con el fondo del objetivo que plantea el Grupo Socialista. Entendemos que la Dirección General de Recursos Humanos no debe tener excesiva cabida en los motivos de ceses o de emisiones que ha debido haber en las diferentes áreas. Sin embargo, también consideramos que es de vital importancia que ese director asume una gran responsabilidad en parte de la gestión del Servicio de Tremeño de Salud y puede venir a dar cuentas a esa y otras muchas cosas. Con lo cual, vamos a votar a favor de la comparecencia, muy que en el fondo de la misma probablemente discrepemos, pero aceptamos la misma. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, pues, a la vista de las manifestaciones realizadas por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entendemos que no hay que proceder a votación y quedaría aprobada esta comparecencia por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Pasamos al...